Y los albedo, yo dije, ah, tú eres el requinto de ustedes, no, muy bien, te felicito, y ahí tu canción, las canciones de ustedes, perdón, que me hicieron, me interpretaron muy bien, felicita esa habilidad, te felicito por la introducción que le hiciste, porque está basada en música clásica, me dice, pues yo dije, bueno, pues si tiene razón, yo dije esa introducción que la dice, está basada en música clásica, y con mucho gusto vamos a cantar estas canciones de Pedro Flores y de Rafael Hernández. Gracias. 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 Feelingook. Gracias. 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 Nicolas, amante, ángel adorado. Vamos, PVC,ีpmate de pide tu perdón. Tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres la esperanza de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión De las almas mis almas creas con un poco de amor Con un poco de amor, con todo el corazón Cuando amo mi pobre corazón Y jamás habrá quien separe Amor, de tu amor el mío Porque sin adorarte ansío Es el amor mío Tú sabes que te quiero con todo el corazón Con todo el corazón, con todo el corazón Que tú eres la esperanza de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión De las almas creas con un poco de amor Es todo lo que al día Es todo lo que al día Es todo lo que al día Cuando amo mi pobre corazón Lo que al día Ya que estás ahí, échate un lotito La prueba Para los baileísticos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.